Eeeh, ¿y qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manager Mobile 2017 Y vamos a continuar, estamos en... ¿dónde estamos? En octubre ya, ¿no? Septiembre Bueno, septiembre, pero el siguiente partido es en octubre, estamos en octubre, sí Estamos en octubre y hemos recuperado sensaciones, bueno, hemos recuperado, no, hemos conseguido sensaciones, ¿vale? En estos últimos partidos y es la línea que hay que mantener, ¿vale? De cara al progreso de la serie, ¿vale? No he podido ver los comentarios del episodio anterior porque estoy grabando esto A ver, el episodio anterior supuestamente era para el martes, supuestamente era para el viernes Al final lo voy a subir el martes y este el viernes, así que... Como voy con bastante adelanto, pues no... no he podido leer comentarios, evidentemente no he subido aún el vídeo Y no puedo, no puedo, no No sé qué me habréis dicho, pero voy a empezar a tomar decisiones Decisiones como la de darle la titularidad a Martín Pastor No sé si en este partido contra quién jugamos Jugamos contra San Fernando Eh... Sí, sí, es que Martín Pastor está para ser titular, lo siento mucho Álvaro está lesionado, vamos a sacar a... A L. González, ¿quién es L. González? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿quién es? ¿Cómo te llamas? Leonardo González Pues vamos a sacar a Leonardo González ahí en defensa Y aquí en el banquillo pues pondremos a... Xavi en señal que tuvo... Tuvo momentos duros en el episodio anterior, ¿vale? Momentos bastante duros Eh... Dos penaltis, bueno, no sé si al final llegaron a ser dos penaltis suyos, pero... Uno por lo menos sí Y la verdad no es el camino a seguir, sinceramente Vale, eh... Ponemos a Martín Pastor Porque es que Martín Pastor está para ser titular indiscutible Es que... Es que no hay que discutirle nada a este jugador, tío Este jugador está para jugar todos los partidos Para no perderse ninguno, tío Eh... De momento lo ponemos titular, ¿vale? Y vamos a ver cómo va rindiendo Pero... Quería darle la titularidad en este partido Sé que está jugando el equipo titular, pero me da igual Es que me da absolutamente igual Juega el equipo titular con Martín Pastor Porque sé que mejor está arriba, sinceramente Empezamos el partido De momento, pues... Pues no hay nada Bastante lento Eh... Buen balón de Nacho No sé qué intentaba Nacho también está para sentarlo en el banquillo, eh Pero de momento lo vamos a dejar ahí A ver el tiempo que aguanta Ojo, cuidado de ser el rechace Vale, lo sacan Martín Pastor a la contra Vale, falta Vale, si no llega a ser falta, cuidado, eh Si no llega a ser falta, cuidado Porque este jugador es increíble Este jugador es completamente increíble Ahí va el balón para Martín Pastor Que la pone, la pone, la pone La jugada que acaba... Pide penalti Pide penalti El árbitro no hace caso ¿Cómo que no hace caso, tío? Si pide penalti, pita el penalti Eh... No, no lo ha pitado Pues nada, tío, pues Ahora que tenéis cuidado con esta jugada Vale, lo sacan bien Falta Ha pitado Falta Falta de Leonardo González Ojo, cuidado, eh Es una falta peligrosa Cerca de la frontal Eh... Vamos a ver Vamos a ver La tira, vale Corner, vale Corner, a ver Quitáis la animación Si la quitan es que no hay peligro No, la quitan y vuelve La quitan y vuelve Ojo al corner Gol Gol en el primer tiro a puerta de San Fernando O al menos el primero que hemos visto Porque el de la falta Pues a puerta no iba Ha ido a la barrera Eh... Muy bien Nosotros hemos tenido ahí el penalti Eh... Que no ha sido penalti Por lo que parece Y bueno, vamos a ver la jugada Nacho tira Rechaza al portero Vale Llegamos Hemos llegado Pero de momento no es suficiente Vamos a ver esa jugada La saca la defensa de San Fernando Cuidado, vale La recuperamos ahí arriba La tira Alejandro Con Nacho Nacho para Venegas Venegas dentro del área La tira fuera Bueno No pasa nada No pasa nada Sí, sí pasa Me está jodiendo mucho Lo que estemos perdiendo, tío Porque tampoco han llegado tanto No han hecho nada Ojo, ese error Ojo, ese error Y gol de Martín Pastor Es que este jugador, tío Este jugador es para coger Y quitarse el sombrero Aplaudirle Y... Y... Hacerle reverencias Y... Y de todo, de verdad, eh Este jugador es... Es increíble Fallo en defensa Y gol de Martín Pastor Ya está, fácil La tira Alejandro con Nacho Que le voy a poner para Nacho Ha sido falta Ha sido falta Y casi penalti, eh Casi dentro del área, eso Ojo a la falta A ver quién la pega Regino es expulsado Han expulsado en defensa Vale, perfecto Perfecto Sí, 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 sí La va a pegar Venegas A la barrera El rechace Martín Pastor Con Lara Lara con Designs Y... La tira... La tira fuera San Fernando Vale, estamos... Estamos ganando terreno ahora, eh Estamos ganando terreno ahora Y eso es muy bueno Ojo a lo largo Va a llegar Martín Pastor Dentro del área La pone La pierde Designs Tira Corner Designs es Yuri, tío Pero es que como veo ahí Designs, tío Pues... Es lo que me sale Ojo que la va a poner Iván La va a poner Iván Remata Martín Y para Salva Bueno, pues... Parece que va a acabar la primera parte Y... Estamos en empate Pero bien podríamos ir ganando 1-2 1-3 Incluso se podría haber ahorrado Ese gol los de San Fernando Vamos a ir con la segunda Y vamos a por la... Por la victoria, tío Vamos a por ese segundo gol Creo que podemos conseguirlo Martín está... Está haciendo un partido espectacular Este jugador está para ser titular indiscutible Es que lo decía antes, tío Lo decía antes y no me equivoco Este jugador está para ser titular indiscutible Y el equipo está jugando bien, tío Los extremos están bien El centro del campo también Estamos jugando muy bien, tío Estamos jugando muy bien Ojo, Venegas Para Martín Martín La pierde dentro del área Pero es Corner La pierde, pero veis Provoca el Corner Por lo menos, ¿no? A ver Ese Corner Lo va a poner Iván Iván que la pone al primer palo No llega a nadie El rechace le vuelve a caer La vuelve a poner No llega a nadie Y minuto 66 Ya hay partido Corner En el otro lado La va a volver a poner Iván La pone atrás Con González Este con Cambra Creo que era O no sé quién era Y la vuelve a sacar San Fernando Están metidos atrás Están muy metidos atrás Con un jugador menos Eh... Hay que rematarlos, tío Hay que rematarlos A ver Vamos a sacar a Venegas Que está un poco cansado Vamos a dar... Eh... Vamos a intentar dar algo De velocidad ahí Eh... También vamos a sacar Joder Están cansados, eh Vamos a sacar Antonio aquí Eh... Antonio López aquí De delantero interior Eh... Jugando atrás De Martín Que ya lo probamos Eso en un partido Y funcionó Y quizá vamos a quitar a Yuri Y vamos a meter Eh... Otro centrocampista creador Vamos a ver cómo funciona esto Pero... Yo creo que podemos conseguir El segundo ¿Vale? Creo y espero que consigamos Ese segundo gol A ver No está conforme con el cambio Yuri, no te enfades Yuri, no te enfades Pero creo que es lo que necesitaba El equipo Robar un poco El centro de campo Meter otro centrocampista creador A ver Eh... No, no, no Está habiendo ocasiones ahora, eh Ojo, vamos a ver ¿Tenemos una ahí? ¿Tenemos una ahí o qué? Sí, la tenemos, la tenemos La tiene Antonio ¿Con quién? No sé, ha sido falta Ha sido falta Que va a sacar Tarjeta amarilla a Herrero Falta muy lejana Falta muy lejana Eso no va a acabar en nada Y menos si tira Ojo, la tiene Antonio Antonio Joder Ha tirado desde su casa Pero ha dado el palo Si no me equivoco Creo que no me equivoco Creo que ha dado el palo Vamos a ver la jugada de San Fernando A ver si cortan rápido Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado La corta Le cae el rebote Oye, oye, tío Oye, tío Pero... Es que, tío Una vez han tirado En toda la segunda parte Tío, parece que hay handicap Tío, es que parece que hay handicap En serio No me jodas, tío En serio Que hay merecido, eh Que hay merecido esto, eh Oye, menudo robo, eh Menudo robo Mira, tiene que ir el delantero Por el balón Porque pasan Menudo robo de partido Robo así en mayúsculas Eh... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? 16 tiros a 6, tío Ha sido un robo, tío Ha sido un robo, tío Con el tiro al palo Con el posible penaltino pitado Y con dos goles que han metido, tío Es que no se lo creen ni ellos Dos de sus defensas Con ocho de valoración Eh... No lo sé Estaban jugando con uno menos Ese... Desde la primera parte Pfff Mmm... Bastante... Bastante robo de partido La verdad No entiendo muy bien Cómo hemos perdido Pfff Que no lo entiendo, tío No entiendo cómo hemos perdido Con San Fernando Cuando teníamos el partido Completamente controlado Es que completamente controlado, tío Han metido Un gol En la única jugada Que han tenido En toda la segunda parte Es increíble Pues nada Habrá que seguir Partido ahora Contra Sanluqueño Ya nuestras opciones De favorito Van creciendo No demasiado Pero van creciendo Vamos a... Vamos a ver Ballina se recupera Se están lesionando demasiado Estoy notando yo, eh Estoy notando yo Demasiadas lesiones A ver, vamos a... Vamos a ver el partido De Leonardo González La valoración Seis de valoración Igual con Álvaro No habría pasado esto No lo sé Vamos con el equipo B Vamos con el equipo B Y... Vamos a... A ver como... Como va Eh... Este como se llama David Gutiérrez David Gutiérrez Está lesionado Vamos a quitarlo Y Ballina Está cansado Así que deberíamos sacar Otro jugador también A ver, Diego Diego, Diego ¿Dónde estás? Sal al campo Y... ¿A quién podríamos sacar De media punta? Podríamos sacar A otro jugador Que no sea mi hermano O no O no Vamos a dejar a Antonio López Arriba, ¿vale? Es que no, tío Es que voy a sacar a Martín Es que voy a sacar a Martín, tío Porque es que Martín Sé que te puede solucionar el partido Así que... Eh... Para que... Para que nos vamos a liar Con tonterías Si sabemos que este jugador Lo va a hacer bien Vamos con Marcos Serrano De creador Con Martín Evidentemente Delantero principal Y vamos a ver qué tal Alexis Silvestre Tres partidos Cuatro goles encajados Eh... De momento no me está disputando La titularidad Jeje Nada, es coña Bueno, yo he tenido Un partido bueno Yo he tenido un partido bueno De parar bastantes Y a ver si Los demás porteros También lo tienen Ojo que estamos atacando La tiene Elías Toca atrás con Sandoval Serrano Y acaba la jugada No sé por qué Si estábamos ahí en la frontal Bueno No habrá acabado en nada Habrán tirado fuera O lo habrán perdido O algo A ver Veamos cómo Va este partido Contra el saluqueño Yo creo que podemos ganar ¿No? En casa Estamos jugando bien ahora Y a ver si llega el gol En esta jugada Corner Vale Vale, me parece bien Me parece bastante bien ¿Quién lo va a poner? No lo sé Enseñadlo, ¿la va a poner? Ojo, remata Remata, ¿qué pasa ahí? No lo sé ¿Corner? Ese balón parece que está dentro incluso ¿Corner de nuevo? Pues, pues vale La va a poner Pastor No debería ponerla él Es el delantero del equipo Bueno, da igual La pone él La saca el saluqueño arriba Y nueva jugada Vamos a ver, ojo Serral Serral que le toca al medio Con Serrano Este con Fabián Fabián que tira Rechaza al portero de la defensa Ojo el balón Ahí a la banda de nuevo Fabián ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho Ha pegado un pelotazo No entiendo muy bien Ojo el balón de Alexis Ojo el balón de Alexis Para Martín Si no me equivoco Martín, Martín Martín, Martín, Martín Ha tirado Le ha rechazado al defensa Y ha ido por el defensa A quitarle el balón de nuevo Qué jugador, tío Qué jugador Yo creo que sale gol por partido Incluso más Yo creo que sale gol por partido Ahora mismo Es un jugador espectacular Ojo el balón ese Que han puesto ahí La han rematado fuera, tío Saca de esquina La han rematado fuera, tío El portero estaba vendido Podría haber caído el gol La pone Martín Nada Saca Saca y ojo la contra Vale, ha sido falta de cambra No pasa nada Sin problemas A ver, Serrano en el medio campo Con Serral Este con Elías Fabián Serrano de nuevo La pone por medio Y Martín que la tira afuera Se lo voy a perdonar Es que hay que perdonárselo todo A este jugador Es que, tío Creo que ha hecho muy bien En ponerlo titular En estos dos partidos Creo que ha hecho muy bien Ha marcado los dos Y podría haber marcado más Pero bueno Un gol Pues tampoco es poco Vale, no es poco Ya es más que los otros dos Delanteros juntos Así que No nos vamos a quejar Ni mucho menos A ver Minuto 35 Estamos arrollando A Sanluqueño Esperemos que no se marque Un San Fernando Y marque en el primer tiro Esperemos que no Bueno Seguimos aquí esperando ¿Van a poner alguna jugada o qué? ¿Jugar al contraataque? Sí, claro que jugamos En contraataque Esa es mi seña de identidad ¿Jugar al contraataque? Contraataque con posesión Pero posesión efectiva No posesión de la guardiola No, no, no Posesión efectiva Y contraataque Esas son mis tácticas, tío Sí, siempre Bueno, pues nada Si no hay jugadas Pues no hay jugadas Bueno, ¿qué tal estáis? Bien, ¿no? No sé, ¿qué os parece? ¿Estáis rindiendo bien? ¿Cómo os valoraríais a vosotros mismos Dentro de De Esta serie? Sería una buena pregunta De hecho, es una buena pregunta Y me gustaría que la contestaseis en comentarios Cuando acabé el episodio anterior Miré los jugadores de la cantera Que están cedidos y eso Y habían jugado varios partidos Ahora Si me acuerdo Al final de este episodio Lo veremos otra vez Y bueno Podréis ver cómo estáis Los jugadores cedidos Que sois pocos De hecho, sois tres Y uno está en un equipo que no juega Así que sois dos Sois dos únicamente Vale Vamos a Vamos a seguir La balona está perdiendo con Linares En este episodio En principio Vamos a jugar con la balona Puede ser un buen partido Puede ser un partido muy interesante A ver, vamos a ver Cómo avanza esto Cuidado que ha empezado Sanluqueño Tiene la posesión de balón Y la pierde Venga, bien Bien, bien, bien Cómo roba a Martín Pastor, tío Es un jugador, tío Increíble, de verdad, eh Serrano con Fabián Fabián, Fabián, Fabián Que la pone para no sé quién La ha puesto La ha perdido El rechace cae para Fabián Y marca Marca el 2 a 0 Su primer gol en la temporada Su primer gol oficial Porque sí que ha marcado En pretemporada Y 2 a 0 Vale Este partido ya está encarrilado Y en principio Deberíamos llevarnos Los tres puntos Con facilidad A no ser que empiecen A ocurrir cosas extrañas Vale Pero esto no es del FIFA No debería de ocurrir Nada raro Ojo, cuidado Sanluqueño Vale La saca al defensa Bien córner Bueno, por lo menos Han cubierto el tiro Y lo han hecho bien 16 tiros a 4 4 veces más Y 7 tiros a puerta Frente a 1 7 veces más A ver 1.60 de partido Estamos controlando Perfectamente Y podría caer Un tercer gol, ¿no? Para subirnos un poco La moral Podría caer A ver Tarjeta amarilla Muy bien Pues podría caer Como digo Vamos a hacer algún cambio Para este final Del partido Y a ver si cae Un gol más Si no, pues nada 2 a 0 3 puntos, ¿no? Que es lo que al final cuenta Estamos ahí En mitad de tabla Y tenemos que ir subiendo Me gustaría ascender Esta temporada Para no alargar demasiado La serie Pero Pero pinta difícil A ver Mauri Te vamos a sacar Va a salir Nacho Están bastante cansados Por lo que estoy viendo Vamos a sacar Oye, Alexis 8 de valoración Vamos a sacar A Iván Y vamos a sacar A mi hermano Vale, Antonio Está haciendo un buen partido Pero Está cansado Y si lo queremos utilizar En el siguiente Pues mejor que descanse Un poco ahora Y ya lo utilizaremos Más adelante Vamos allá Vamos con Con los 20 minutos Que quedan Y en los que no Espero que ocurra nada Si marcamos Un gol Pues bien Si no, pues nada 2 a 0 Sin más Estoy viendo que Está demasiado lento Esto, ¿no? Pero tampoco Puedo avanzarlo A ver Si puedo avanzarlo Más rápido Pero es que Si sale una jugada Nos perdemos la jugada Porque eso va demasiado rápido Entonces Es un poco Problemático esto Vale, iba a sacar Ya de puerta Tiene pinta De que es la última jugada Del partido Tiene pinta De que va a pitar el final Vamos a pitar el final Pita el final Saca el largo Pita el final Saca el balón fuerte No pitas el final Pues nada Pues aquí seguimos Hasta que quieran Ese balón no va a llegar a nada La va a sacar Ojo Martín La pierde Falta ¿Para qué pita falta, tío? Pita ya el final ¿Qué manera más tonto Al agregar un partido? El partido Lleva decidido Desde hace mucho tiempo Gracias Pita ya Joder El partido ya ha decidido Desde la primera parte Prácticamente Y no terminaba, tío No terminaba nunca 2 a 0 Hemos ganado a Sanluqueño Y bien Bien La verdad Buen resultado Vamos a ver ¿Cómo estamos clasificados? No tengo ni idea Pero tenemos que estar En mitad de tabla Estábamos decimos terceros Al comienzo Hemos perdido con San Fernando Y hemos ganado a Sanluqueño Pues o estamos igual O estamos por debajo No creo que estemos por encima Vamos a verlo aquí Lo estoy dando División Pues sí Pues sí hemos subido A los dos décimos Pues no lo esperaba No lo esperaba para nada Vamos a ver un momento otra vez ¿A cuántos puntos estoy? Del cuarto El cuarto está con 17 Nosotros con 11 Están a 6 Y enseñad Se lesiona dos meses Pues no sé yo si eso es bueno o malo Depende Depende de qué lado se vea Para él será malo Para mí igual es bueno Porque con el rendimiento Que estaba dando Pues Estaba dejando que desear Vale Vamos a Vamos a seguir Santinelli se ha recuperado Este está en Está en segundo equipo Y vamos a ver Córdoba B Córdoba B Es Córdoba B Se prevé un desafío Imposible Dice Córdoba B Que está a 19 Está bastante flojo Está bastante flojo Córdoba B No debería ser un problema Ganar Pero claro Viendo lo que ha ocurrido antes Pues tampoco sé qué deciros Álvaro Está lesionado Y también está en señal Ojo que tenemos solo Dos defensas Igual debería subir una ¿Cuánto le ha quedado De lesión? A ver En señal le quedan dos meses Y Álvaro dos semanas Vamos a subir un jugador Del filial Primer jugador del filial Que sube al primer equipo ¿Quién va a ser? Pues cualquiera de estos Tío Lo voy a coger al azar Vale No voy a No me digáis nada Vale Voy a coger a José Ángel Romero Porque tiene el mismo nombre que yo Mira Has tenido suerte de crack Te voy a poner en el banquillo Vale Lo he subido Porque es una necesidad Tenemos a dos centrales lesionados Y ahora mismo solo tenemos Dos centrales en el equipo Nos hace falta uno más Uno más como mínimo Vale Primer jugador que asciende Podríamos decir No va a durar mucho Hasta que se recuperen Los defensas Pero bueno Algo va a estar aquí ¿No? Algo va a estar aquí Y va a poder a lo mejor Debutar ¿Quién sabe? Vamos a Dejar esta alineación así He organizado El adelantado A mi hermano Lo ponemos aquí De creador principal Y a Daniel Guardia Lo vamos a poner delantero principal Para este partido Martín Pastor va a descansar Vale Lleva dos partidos de titular Ha hecho dos partidazos Pero Hay más jugadores en el equipo Vale Hay más jugadores en el equipo Así que Tranquilidad Calma Que iréis jugando Los tres delanteros Por eso quería quedarme Tres delanteros Por eso Porque mirad Los dos primeros No rinden nada Y El tercero Es el mejor del equipo Por eso quería quedarme tres Por si acaso Por si acaso Si no habría terminado Subiendo uno del filial Está claro En fin Vamos a ver Cómo se da el partido Que sí que está jugando Poco O nada Mejor dicho Es el tercer portero Igual alguna oportunidad Habría que darle Pero ¿Cuándo? La pregunta es ¿Cuándo? Es que parece Que soy superior a un equipo Pero Después no está tan claro Entonces No lo sé Nunca apuestan por mí Como favorito Para los partidos Poco a poco Lo irán haciendo Pero ahora mismo Nadie apuesta por nosotros Para los partidos Y Y no sé si es que sorprendemos O qué O es que somos Mejores desde el principio Pero no No lo saben Pero estamos Estamos en una situación En la que no sé Qué partido puede ser fácil O qué partido puede ser difícil Igual le pongo algún partido Al azar Y ya está Creo que va a ser lo mejor Cuatro tiros de momento Uno puerta solo No me gusta eso No No me gusta No me gusta La falta de efectividad Hoy estábamos bien Hoy no estábamos fallando Tantos tiros O sí Pero los goles lo disimulaban No lo sé No lo sé Lo que está claro Es que tiramos demasiado fuera Ojo a la falta En el centro del campo La va a poner Leonardo La va a poner en corto La tiene No sé quién la tiene No sé quién la tiene Pero acaba en gol La jugada Marca guardia Bueno Se quiere reivindicar Después de los dos grandes partidos De Martín Pues Pues nada 0-1 0-1 Marca Marca guardia Marca Y ojo a la contra de Córdoba B En el último minuto En el último minuto Que me marca Bien cortado ahí en defensa Falta Yo no he visto falta En ningún lado Ha robado limpia Hombre No ha sido falta Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Jugado ensayada Jugado ensayada Que no acaba en nada Y el portero Que no Que no pasa nada Se ha ido la jugada Pensaba que se habían ido Al túnel de vestuarios Pero no Simplemente ha acabado Ha acabado la jugada Teniendo el balón ahí El portero Bueno Pita sea al final O qué Gracias Gracias porque se estaba Metiendo ya en el 48 Ya Tanto descuento No es bueno Vale estamos ganando 0-1 Estamos jugando mejor que Córdoba B Que solo ha tenido una ocasión Y Hay que ir a por el segundo Nosotros no hemos tenido muchas más Yo también lo digo Ha tenido guardia la banda Falta ¿Cómo? ¿Qué ha pitado? No sé qué ha pitado Vale No No sé qué ha pitado Pero bueno O sea nos han quitado la jugada Porque sí Si tenía el balón Si tenía el balón guardia ¿Cómo ha pitado libre y directo? Fuera de juego Sin directo Por si Por si alguno se lo pregunta Bueno da igual La tiene mi hermano Con Venegas Gol de Venegas Venga ahí está Perfecto 0-2 0-2 Lo marcamos Y nos ponemos Nos ponemos ya Con un resultado muy cómodo Para afrontar el final del partido Y para llevarnos otros 3 puntos Estamos remontando Empezamos la liga mal Igual no es que la empezásemos mal Sino que la empezamos contra los equipos más fuertes Y es por eso que ahora pues estamos Estamos mejor Y estamos ganando más partidos Vamos a hacer los cambios Tres tiros a puerta Tres tiros a puerta Dos goles La efectividad está siendo increíble No hay ningún jugador de arriba cansado Podríamos cambiar a Sí a los defensas Voy a cambiar a los defensas Pues nada Romero Va a debutar prácticamente sin querer Tenía pensado cambiar a los de arriba Como hago siempre Pero es que no están cansados Tienen todos 8 o 9 de valoración No veo necesidad de cambiarlos Y vamos a poner también a A David Gutiérrez Que había estado lesionado Y no ha estado jugando mucho Pues nada José Ángel Romero Va a debutar prácticamente sin querer Tío Lo cambio porque Porque está cansado el central Y con amarilla Y los de arriba están bien Pues mira Pues eso que te lleva a David Gutiérrez Parecía que no ibas a jugar Pero sí has jugado E igual que pasa esto Con David Gutiérrez Puede pasar con cualquiera De los que estáis en el filial Simplemente tendréis que esperar Vuestro momento Ahora que ha pasado Se han lesionado dos centrales He tenido que tirar de uno De la cantera Y justo en el partido Uno se ha cansado Ojo la llamada Justo en el partido Uno se ha cansado Y Y tenía amarilla y eso Y ha tenido la oportunidad De jugar ¿No? Esa llamada seguramente Es importante Pero No es el momento 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 Sí, sí Me ha hecho una llamada Sí, muy bien Nacho que por cierto Está jugando Nacho que está aquí en el equipo Es ese mismo que está aquí en el equipo A ver Estamos en el descuento Pitas y al final ¿O qué? Que sí, que sí Que ha hecho una llamada Pero que no puedo cogerlo No puedo cogerlo, tío No es el momento No es el maldito momento Vale ¿Pitas ya al final? Sí Sí No No lo sé No, no lo pita Pues nada Pues seguimos una jugada más Vale, sí Joder, tío Para eso pita antes Cuando ha sacado de banda 0-2 Hemos ganado al Córdoba B Y bueno Pues otros tres puntos Que nos llevamos Para seguir Ascendiendo En la clasificación ¿Cómo estamos ya? Novenos Nos hemos colocado novenos Bastante bien Bastante, bastante bien Tengo un mensaje de Skype también No creo que eso sea de Eso será de Yuri Yuri, un saludo desde aquí Máquina Espero que estés viendo esto Si no, no te pongo más en el equipo A ver ¿Por qué se ponen a guardar partida, tío? Está haciendo el guardado automático Pero nadie se lo ha pedido Oye, esto suele ser rápido Se ha buggeado esto Hola Oye, ¿qué pasa, tío? Me estás vacilando ¿Qué pasa, tío? O sea, estás jugando, eh A ver, gente de Football Manager ¿Os lo estáis jugando? Vale, gracias Pensaba que se iba a quedar pillado, eh Pensaba que se había quedado pillado De hecho, se ha quedado pillado Pero bueno, ha vuelto Lo importante es que ha vuelto Vamos a seguir Y tenemos ahora un partido contra la balona Un partido interesante Un partido interesante Que vamos a ver ahora, venga ¿Para qué esperar más? Hoy estamos yendo rápido, eh Hoy estamos yendo bastante rápido 27 minutos y llevo ya 3 partidos Puede incluso veamos 5 hoy ¿Quién sabe? No lo sé, no lo sé No adelanto nada No adelanto nada No adelanto nada Vamos contra la balona, venga Sigue la caída de Córdoba B ¿Veis? El Córdoba B estaba en la mierda, tío Y hay que ganarles Sí o sí A ver, partido importante, ¿vale? La balona es un equipo importante Y me gustaría jugar con el equipo titular, ¿vale? A ver, es un equipo importante Importante para mí Para vosotros, pues seguramente Os importe poco Pero para mí es un equipo importante Y me gustaría jugar con el equipo titular Eso sí, Martín Vas a ir al banquillo Porque puede ser un gran revulsivo Y de hecho De hecho va a jugar el equipo titular Con Martín Yo lo siento mucho Yo lo siento mucho Yo lo siento mucho Pero es que este jugador Es el mejor delantero del equipo Y quiero ganar Y si quiero ganar Tengo que tenerlo él en el campo Sé que Guardia ha marcado antes Pero Tendrás tu oportunidad en la segunda mitad Tendrás tu oportunidad en la segunda mitad Vamos allá Vamos con el equipo titular Y con Martín Porque Martín Ya es prácticamente titular, tío Es que es prácticamente El delantero titular ya del equipo Es que Es que no hay palabras, tío Para describir El rendimiento que está dando En los partidos que ha jugado Que son pocos Son pocos Y en pocos partidos Ha metido muchos goles Vamos allá Ojo, vamos a ver Martín Con Benegas Este con Cano Y no sé por qué corta la jugada Si era una buena ocasión Ni idea Vamos a ver Ojo a la balona Ojo a la balona Ojo, ojo, ojo Cuidado Vale, Cano para Bien Mira, yo la paro, yo la paro Ahí ha estado Ahí ha estado Rifa el balón No, no, no Bueno, sí No sé Martín con Benegas Y otra vez que cortan la jugada ¿Por qué la cortan cuando están en la frontal, tío? ¿Qué pasa? ¿Que no llega a nada o qué? Martín con Con Nacho, ¿no? Con Nacho creo que ha sido No lo sé Sí, sí Ha sido con Nacho Gol Tío, gol 1-0 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, tío Nacho que se metió en propio en el anterior episodio Pero bueno Ya ha marcado la otra portería Está bien eso A ver, Yuri Con Nacho ya ¿Nacho? ¿Pero cómo lo ha metido? Madre mía Pero ¿De dónde ha salido ese tiro, tío? ¿Ha atravesado el portero o qué? 2-0 Bueno, bueno, bueno El doblete que ha hecho aquí en un momento Pues ya está El partido encarrilado ya Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ahí La apertura en defensa La apertura esa en defensa Cuidado Cuidado el coladero que se había formado Ojo a la falta Jugada ensayada Corner Corre, cuidado A ver, la balona No ha dado el partido por perdido Ni mucho menos Estamos 2-0 Pero en cualquier momento Podéis meter el 2-1 Y se lía Libre indirecto Vale, perfecto Pues ahí lo tenemos A ver si marcamos el tercero Porque el 2-0 en realidad No me da mucha tranquilidad No me da mucha tranquilidad Han tirado 5 veces una puerta Parece nosotros en el anterior episodio Vamos con la segunda parte Una primera puerta bastante buena Con Martín asociándose bien con los extremos Dando una asistencia en el primer gol a Nacho Y vamos a ver qué tal es la segunda Vamos a ver qué tal es la segunda Pero está yendo bien Está yendo bien Ojo a la jugada Vale, la cortan bien Y ese balón que no llega a nada Ojo a la balona Vale, cortan bien otra vez Y vuelta a empezar Tres tiros, dos goles, eh Estamos bastante bien, la verdad No nos podemos quejar A ver Pues nada, si la balona no quiere atacar Pues que no ataque, tío Que no ataque Vamos a esperar A ver si llega a una jugada buena A lo mejor no la vea A lo mejor no llega a ninguna Quién sabe A ver, ahí están hablando No sé qué están hablando Falta de Joe ¿Va a sacar amarilla? Sí ¿Le va a sacar amarilla? Pues eso que te llevas, máquina Eso que te llevas Sánchez lanza la falta No ha tenido que ser muy buena Cuando no la han puesto No ha tenido que ser muy buena Seis tiros, cinco a puerta Estamos bien, eh Estamos bastante, bastante bien Vamos a ver si hacemos algún cambio O no Sí, en principio algún cambio voy a hacer Nacho se va a quedar en el campo A ver si mete tres Y ya redondea su partido Pero vamos a hacer algún cambio En centro del campo sobre todo A ver Creo que vamos a jugar con dos puntos ahora Creo que vamos a jugar con dos puntas Kano se hace con la posesión del balón Intenta hacer un buen pase Oye, no han puesto ninguna jugada A la segunda parte, ¿no? Quitando la del saque inicial Sí, la del saque inicial De la segunda parte Creo que quitando esa No han puesto ninguna Pues nada Hace rato ya que le he dado A las tácticas, eh Gracias 10 de valoración Nacho Evidentemente El partido lo está haciendo Martín Pastor 9 También está haciendo un buen partido Vamos a sacar a Fabián Sé que estoy sacando a Fabián Por la banda que no es Pero es que el otro extremo Está de reserva Vamos a quitar Vamos a quitar a Yuri No, de hecho vamos a quitar a Iván Vamos a quitar a Iván Y Yuri lo vamos a poner De medio centro defensivo Y vamos a... Sí, vamos a dejarlo de recuperador Y vamos a jugar con dos puntas Yo creo que puede salir bien Jugar con dos puntas Sí, pienso que sí Vamos allá Quedan 20 minutos de partido A ver si metemos el tercer gol Y si no, pues nada Un 2-0 es un buen resultado Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar en cuatro partidos Que es como dije En el anterior episodio quedó más largo En este va a quedar más corto Pero bueno Eso es lo que hay, ¿no? A ver Tampoco es que sea más corto, eh Que son bastante más largos Que los vídeos de modo carrera Son prácticamente 10 minutos más Bueno, entre 10 y 15 minutos más Mejor dicho Ojo a la falta La falta no acaba en nada Corner A ver si marcamos en el corner, tío A ver si marcamos en el corner Hoy no he jugado yo de delantero Hoy no he jugado de delantero Ya habrá Ya habrá algún momento Pero bueno Tenemos tres delanteros en el equipo Yo me puse eso por el cachondeo Pero con tres delanteros en el equipo Pues Hay que repartir, ¿no? Y si además me tengo que sumar a mí Pues ya Eso es Es un descontrol, ¿no? Vamos a ver Está jugando ahora la balona Intenta atacar Minuto ya 91 de partido No llegan a nada Ponerme la última jugada Que esto Se ha acabado Pues nada Con un doblete Rápido de Nacho, ¿no? En 5 minutos Se ha metido dos goles Nos vamos a llevar la victoria Tres puntos más Y seguimos escalando Puestos en la clasificación Empezamos mal Pero poco a poco Estamos remontando Ya tenemos algún jugador De una estrella Una estrella y media Dos estrellas incluso Estamos bien Vale Estamos muy bien Vamos a ver Las valoraciones finales A ver Vale Le tenía que dar a jugar Porque creo que Le he dado Le he dado antes De que acabase el partido Aquí estáis viendo Quitando a Guardia Con 7 Y a Yuri Con 7 El resto Todos por encima Con 8 O por encima Incluso Fabián Que ha salido Desde el banquillo Buen partido Buen partido En general del equipo Una asistencia De Martín La otra ha sido De Yuri Y un doblete Y un doblete de Nacho 2 a 0 Ganamos a la gala Una como he dicho Y por aquí Lo vamos a dejar Si se continúa O no Oye ¿Te dejas de buggear Juego o qué? Bueno Lo vamos a dejar aquí Vale Ya continuarán En algún momento En fin Espero que os haya gustado Este episodio Como ya he dicho Espero que agradezcáis El hecho de que vaya a subir Dos vídeos a la semana Vale Así que espero ver Apoyo en los vídeos Si veo que el apoyo Decae Pues a lo mejor También decaen Los vídeos por semana ¿Quién sabe? No es una amenaza Es un Una advertencia Digamos Una advertencia En fin Espero que sigáis apoyando Los vídeos como lo estáis haciendo Sé que no llegamos a 50 likes En el vídeo de la semana pasada Pero bueno Y nada Pues espero que os agradezcáis Como ya he dicho El hecho de que vaya a subir Dos por semana Y nada Espero que os haya gustado Este episodio Como ya he dicho Y nos vemos En la próxima cracks Adiós